El texto que acaba de aprobar el Consejo Superior es el texto definitivo del reglamento que va a regir los concursos para directores de unidades ejecutoras de doble dependencia que fueron creadas el año pasado por un convenio marco entre Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Este reglamento establece, por ejemplo, de que el tribunal que va a actuar en estos concursos está compuesto por cinco miembros, dos propuestos por la Universidad, dos propuestos por el CONICET y un miembro de común acuerdo, todos ellos con sus respectivos alternos. Y la asesoría jurídica de la Universidad había hecho algunas consideraciones o recomendaciones respecto del texto del reglamento en lo que hace a la irrecurribilidad de los resueltos por el cuerpo, formas de comunicar los resultados del concurso, si se hacía una resolución conjunta o se comunicaba cada institución por separado. Bueno, todo esto fue aceptado por CONICET en sus reuniones de directorio también del año pasado. A principios de este año se recibe la nota formal de aprobación por parte de CONICET. Entonces, se incluyó en el expediente el texto que vendría a ser el texto definitivo que va a regir los concursos para directores de unidades ejecutoras.